En esta ocasión os voy a enseñar un hotel que es precioso tanto por dentro como por fuera. Está situada en una isla artificial ganada al mar con forma de palmera, llamada The Palm. En agosto te puedes encontrar estas temperaturas. Menos mal que este hotel cuenta con mecanismos para mitigar el calor. Ya os contaré después. De camino al hotel os vais a encontrar siempre numerosos edificios impresionantes. Los vais a encontrar por todas partes en Dubái. Y ya por fin entramos en el tronco de la palmera. Este es el hotel Atlantis The Palm, visto desde la entrada que es la parte trasera. Esta es la área privada para hacer el check-in y el check-out. Cogimos una habitación Imperial Club que te da acceso a numerosos beneficios. Aquí os dejo su imponente recepción y sus maravillosos pasillos. La ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias! 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 Subimos que os enseño la habitación Imperial Club. ¡Gracias! 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 Esta es la playa privada Imperial Club. Se diferencia de la playa normal por el color amarillo de la sombrilla y de las hamacas. Cuenta con un happy hour, o sea, bebidas gratis de 5 a 7 de la tarde y ten cuidado con los que quieren beber gratis. Esta es la terracita del bar, por si no quieres ir a la playa y solo te quieres tomar algo. También cuenta con piscina privada Imperial Club, con todas las comodidades para que no te tengas que mover mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! De vez en cuando pasan repartiendo lados para que te refresques un poquito. Como veis yo me refresco mucho por si acaso. Este hotel cuenta con 13 restaurantes y 3 son Estrellas Michelin. Nosotros teníamos media pensión y como estuvimos 4 noches pues cogimos estos 4 restaurantes. Dos de los cuales eran Estrellas Michelin, pero luego os cuento más. Para desayunar cuenta con 3 restaurantes. Nosotros solo fuimos al Saffron. Aparte nosotros teníamos el Imperial Club Lounge que es más personal y más pequeño. Este os enseñaré al final del vídeo. Saffron. También tienes incluida la entrada al parque acuático. Al enorme parque acuático. Donde encontrarás innumerables atracciones para refrescarte y divertirte todo el día. Música 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 Esta maravilla de acuario os enseñaré más tarde. Ahora vamos a cenar. Música 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 El restaurante Ayamna. Comida libanesa. Me gusta suerte. El restaurante Ayamna. Comida libanesa. 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 También teníamos entrada gratuita a The Lock Chimbers. Un acuario lúdico muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta zona está preparada para los críos para que puedan verlos de cerca. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro del salón Imperial también encuentras duchas. Por si no quieres ir a la habitación y quieres quitarte un poco el sudor, pues aquí te puedes duchar y luego comer o beber tranquilo. ¡Gracias!